Salud Ver que tu vida Se extinca como un sirio Sin razón No puedo comprender Por qué te empeña En seguir siendo esclava De tu error Sacrificando tu alma Inútilmente Por un solo capricho Por un solo capricho Que tu llamas amor Cuanta tristeza me da Verte perdida Por un capricho que tu llamas amor Cuanta pena me da Ver que tu vida Se extinca como un sirio Sin razón No puedo comprender Por qué te empeña En seguir siendo esclava De tu error De tu error Sacrificando tu alma Inútilmente Por un solo capricho Por un solo capricho Que tu llamas amor Que tu llamas amor